Tiene Santiago de Cuba un encanto especial, la jovialidad de su gente, esa permanente cercanía con la historia y el sello distintivo de ser la cuna de la independencia y la revolución. Estamos en Santiago de Cuba, aquí comenzó todo, tras la ruta de Abdala. Era la primera exposición en seres humanos de este candidato a vacunar y ahí se estaba evaluando, fundamentalmente, seguridad. Los 132 primeros voluntarios que formaron parte de la fase 1 eran trabajadores de BioCuba Pharma y de laboratorios farmacéuticos Oriente. El 7 de diciembre de 2020, el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba se convirtió en el corazón de los ensayos clínicos de Abdala. Luego de esta primera fase, en la fase 2, nosotros también incluimos 660 voluntarios, esta vez de 11 instituciones. Nos han motivado mucho las muestras de cariño de este pueblo santiaguero, es decir, ya conocíamos Santiago de Cuba por el trabajo que realizamos, pero realmente convivir con los santiagueros nos ha llevado, nos ha puesto ese calor, somos hermanos. Hay que decir que más de 1.200 personas no pudieron entrar a la fase 2 y nunca dudamos que esta fase 3, con los 30.000 sujetos que iba a incluir nuestra provincia, con los 12.000 sujetos que iba a incluir la provincia de Guantánamo y los 6.000 voluntarios que iban a incluir en Guantánamo no pudieran lograrse. En menos de 20 minutos y tras la ruta de Abdala, llegamos al Cobre, uno de los sitios religiosos más venerados por los cubanos. El padre Rogelio, párroco del poblado, acompaña con sus rezos a las familias enfermas de COVID-19 y al trabajo extraordinario de un equipo de médicos y científicos de la vacuna Abdala en esta área de salud. Todo lo que tiene que ver con la persona le interesa al párroco, y entonces uno muy humildemente se hace presente, acompañando. Amar es comunicar. Soy el padre Rogelio de Ampuerta, el cura párroco de acá, del poblado del Cobre, en Santiago de Cuba. Y bueno, lo digo así con orgullo, soy el voluntario 448 del candidato a vacunar Abdala. Yo creo que Abdala es visto como una esperanza real y próxima. Eligieron algunos consultorios médicos de acá del Cobre, no todos, se alegraban de verlo a uno. Decían, ay, el sacerdote, el padre está acá con nosotros, el padre está compartiendo nuestras esperanzas en la vacuna. Yo pido mucho por los científicos, porque sé que el trabajo es fuerte. Sé que el trabajo es fuerte, veo que tienen que tener mucho nivel de renuncia. Yo les rezo mucho para que perseveren, para que no se desanimen. Para que sigan creyendo en esa capacidad que Dios nos dio para crear, para vencer las circunstancias difíciles. Yo veo la mano de Dios en el esfuerzo de los científicos de encontrar una solución. Y deseo mucho, 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 lo pido mucho, que nuestro pueblo cubano este año quede inmunizado, que antes de que se termine este año quede inmunizado, lo necesitamos, lo necesitamos mucho. Hoy comenzó exactamente la segunda dosis, sin ningún tipo de incidencia, sin ninguna dificultad. Como ve, en lo que va de jornada, ya tenemos vacunados de 155 que vacunamos el primer día, ya tienen aplicada la segunda dosis, 127. ¿Cuántas dosis se ha puesto? Dos. ¿Y qué le has sentido después que se... No, no me he sentido nada, contento, bien, sabroso. ¿Usted cree que quiere que esto no resulte? Que este sacrificio sea... En vano, mira, yo soy maestra. ¿Y de cuándo no voy un agua? Una vacuna, tranquila, me cola todo el mundo y se la puso. A ver si todo puede volver a la normalidad, ¿ves? A ver si podemos volver a ver a nuestros familiares que están lejos y esas cosas. Que es un bien para todos. ¿Por qué? Porque la salud es fundamental y es algo grande en la vida para lograrlo. La salud no es nada, es todo. Y después de eso, lo demás. La salud no es nada, 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 no es nada Gracias por ver el video